La Mujer del Pasajero La idea de hacer esta película surge porque nosotras somos amigas del dueño del motel marino y él nos convivó a hacer un institucional. Con Valentina fuimos a investigar y nos dimos cuenta que un comercial o un institucional en realidad estaba lejos de todo lo que podíamos hacer en el lugar y surge la idea de hacer un documental. El documental se centra en cuatro camareras del motel Marín 014 y en sus reflexiones sobre el amor. El amor es lo más bonito que es, estar enamorada. Se deja todo de lado, no importa que haga frío, calor. Independiente de estar en este lugar que es muchas veces hostil, amorosamente digo, ellos conservan esta idea muy romántica de lo que es el amor. Yo tenía de todo con mi marido, de todo. Me dejó por otra. Entonces como tuve una depresión tan grande, yo quería verme linda, hermosa, para que me reconquistara mi marido. Fui a una peluquería en Matucana, para que me hicieran teguido y base. El tipo me dijo, no, yo no les voy a hacer las dos cosas. Es que te puedes quemar el pelo. Y dije, pero no, si yo lo he hecho antes. Para que me lo hicieran. Me le quemó todo el pelo. O sea, no se me da cuenta que es pelada. Así que el tipo me compré una peluca. Me parecía la Rafaela Carras. Yo creo que la película cause interés, como de inicio. Era un tema de gollerismo. De que a la gente igual le gusta saber lo que ocurre dentro del motel. Con las piernas ahí, la usan ahí. Y el valor se pone aquí. Yo creo que se sorprenden un poco a tocarse con personajes tan... Honestos. El sentido, el humor que acarrean, yo creo que también llama la atención. Es como que tú eres el mar. Es ruego. El 18 de abril se estrena a las mujeres del pasajero. En Regiones y en Santiago. Bajo la iniciativa de Miradoc. Así que los dejamos invitados a ver las mujeres del pasajero. Y a conocer a las camareras del Marín Cero 14. Enniarra realize el momento. Se niñenamente. very similar. No. Ne chargeás. Alcá. No. quarantine.